¿Piensas que deberíamos seguir adelante? ¡Luchar por el regalo de la vida! ¡En lugar de ser inseguros! ¡Y sentir pena por nosotros mismos! Por supuesto, es necesario que pasemos por el fuego de la prueba. He sido consumido por un fulgor que envolvía todo aquello que me rodeaba. Aún sigo reviviendo esas memorias grabadas en mi cuerpo, en mi piel. He deseado quitarles aquello que me han robado, lo que le han arrebatado a mi familia. En esta vida, lo único que anhelaba era su sufrimiento. Quería que cada uno de ellos aconizara y temiera antes de su inminente muerte. Buscaba la venganza contra él, contra César. Intenté atribuirle la carga y la ira que llevaba a Dios. Hacerme creer que era un instrumento de justicia divina y justificar las cosas que hice. Pero fui yo quien encendió estos fuegos en mi alma. Ni Dios, ni ellos. Siempre lo tengo presente en mi mente. El calor, el fulgor, siempre serán parte de mí. Pero al menos no el día de hoy. Algunos días son más difíciles que otros. Cada día tengo que quitarme estas vendas para reemplazarlas. Y exponer mi cuerpo es como volver a vivir ese momento. Pero es mejor estar limpio que cómodo. En ese entonces, sobreviví porque el fuego en mi interior ardió con mayor fuerza que el fuego que me envolvía. Fui arrojado a ese abismo oscuro. Y la llama de mi convicción siguió ardiendo. Y ardió con ímpetu. A la mañana siguiente, me desperté y me arrastré hacia el extremo norte del gran cañón de ese lugar maldito. Me tomó tres meses llegar a este lugar. Era como si el hijo pródigo hubiese regresado. Me recibieron como si jamás hubiese partido. Como si nunca les hubiese traído vergüenza. Finalmente descubrí que el fuego que me mantuvo con vida era el amor. El amor de ellos. El amor de Dios. No seré capaz de pagar la deuda que les debo en esta vida. Pero debo intentarlo. En un mundo lleno de miseria e incertidumbre. Es reconfortante saber que, al final, hay luz dentro de la oscuridad. Cuando los muros comienzan a derrumbarse, cuando pierdes todo aquello que tienes, siempre tendrás a tu familia. Para muchos de nosotros, el camino es dificultoso. Pero el sendero siempre estará ahí para que lo sigamos. Sin importar cuántas veces caigamos. Hasta entonces, que Dios te acompañe.